Oh, eso es un choc. Está agarrando el de la vara. Ya, ya, ya. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. No, no, no I guess Bueno gente, aquí estamos en vivo, en vivo, aquí con el fantasma, se viene la carrera estelar del día, el fantasma cuadra el jaguar contra el martín corona cuadra el fénix, aquí está ensillando cuadra el jaguar con el fantasma señores. Bien, bien, aquí andamos. Bien, vamos a ir. 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 Un chupatadón, güey. Un saludo, mi amigo. Hasta Colorado, Zacatecas, Chalchiguites, amigo. Ah, es todo, aquí andamos todas las razas de Colorado, se vino todo Colorado. Somos de Calteca también, mi compa, Villanueva. ¡Dale, dale! Más de un saludo, ¿para dónde? Ándale, ya vieron Saludos a la gente que se está conectando Para Zacatecas, los saludos Ya van para adentro Martín Corona, señores No, para que le echen una ojo, Martín Corona Va para adentro, señores Va para adentro ¿Aquí rompale? ¿La van a romper aquí o qué? Rompala No, no, rompa ya para aquel ¿Verdad? Vamos a seguir el fantasma Estírale para allá, rompelo Eh, rompelo No, no, rompelo No, rompelo No, rompelo ¡Gracias! 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 Vengase 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 ¿Cómo anda? Vengase Vamos Vamos Vengase El 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 Manten sus saludos mi compa, aquí estamos con el más famoso de Pitago Cuarto de vía también se hizo presente y acá también se nos vino con los Chicagos ¿Qué andamos? Siempre vamos a ir con los compas por aquel rumbo del sur Ahí está Aquí mi compadre, cuarto de vía, aquí al lado, también aquí está, dice presente Por el medio este se vino acá Ya lo vieron ahí mis compas El corona viene por aquel lado, el pantalma por este lado Bueno mi gente, en el volado gana, el volado se echa y gana Cuadra Phoenix escoge el lado contrario de la vara, el lado izquierdo Puerta número uno El fantasma va al lado contrario de la vara, digo al lado de la vara Lado derecho, puerta número cuatro No lo conozco, no lo conozco ¿Cómo se llama el jockey del fantasma? Se llama el jockey del fantasma, pues también se llama el pretito, no el pretito que le corre a Carolina Pero otro, otro pretito que anda por ahí Le vamos a mandar un saludo a toda la raza que se está conectando Aquí estamos en vivo desde el rancho El Phoenix de Chicago, Illinois Aquí estamos en la carrera de El fantasma y el Martín Corona en 300 yardas El mandado saludo que se está conectando a toda la raza de Arizona California Allá un saludo hasta Carril Don Mellos Al rancho Los Pelones también allá de Arizona Cuadra 805 de California Todas las cuadras de Arizona Las cuadras de Texas A las cuadras de Colorado Toda la raza que anda aquí, que está conectada Saludos mis amigos También un saludo a mi compañero de Idaho Puro leoncito mi compa Saludos, saludos a toda la gente que se está conectando Aquí un chévere, está muy fuerte, a ver si no me tumba el teléfono Los caballos están listos Aquí va el Martín Corona, señores Saludos a California Saludos a California Hasta México Bueno, se van para puertas, señores Hagan sus apuestas porque se cierran las apuestas Ahorita en unos segundos Saludos hasta El Paso, Cuadra Santa Cruz Chiquelero, Crineo, Chocri, del Fantasma Ok, ahí nos las aclararon Un saludo para ellos Hasta Roscos, no México, saludos Saludos a los lincheros de Durango Saludos 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 a los dos botones del carril, por favor Casa llena, señores Hoy en el Rancho Phoenix Saludos a la Chacalosa de Chicago Puro fantasma Puro fantasma, señores Puro fantasma, señores Puro fantasma, por aquel lado Puerta número uno Bien la presa, una cuatro Pasen por allá Puro fantasma Puro fantasma Puro fantasma Bueno, mi gente Están detrás de puerta Saludos a mi amigo José Mijares De Cuadra Nueva Oportunidad De Phoenix A todas las razas de Arizona Saludos A todas las cuadras de por allá Hasta Chile Saludos Saludos a Jackie González Que va fantasma Dice Let's go Colorado Saludos Amigo Al Vegas Puerto Rico Dice Que anda Su compa Aquí Su best friend Bueno, pues Están en puerta, señores Te acaban los saludos Saludos Solitos 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 Puro pinche Martín Se la lleva Martín, señores Se la lleva Martín Yo lo llamo Chico Acaba Si viene Tengo Ores Al parecer Tengo Me La Me A S Vamos a ver las fotos señores, porque ganó Martín, al parecer ganó Martín, pero vamos a ver por cuánto. Ya pasó güey. Sí, ganó Martín. Se got it with I don't care. Ganó ganó so that don't take care. Take this town. There us in here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!